¿Qué has traído Adrián? He traído la foto de Julio Verne y los dibujos de las novelas de mayores Muy bien, ¿y esos números que hay arriba del dibujo de Julio Verne qué son? Son cuando nació y cuando murió Ah, vale, el año en que nació y en que murió Bueno, ¿y los dibujitos que has dicho que son de las novelas? ¿Nos puedes decir cada dibujito de qué novela es? Sí, este es 22 ¿Y sabes algo de esa novela? Sí ¿Qué? Que tenía un calamar detrás del submarino y luchaban contra el calamar gigante Muy bien ¿Otro dibujito? De la tierra y la luna Bien, ¿y sabes qué sucedía en esa novela, algo? No Vale, ¿otro dibujito? ¿Qué novela es esa? El de Javier al fondo de la tierra Viaja al centro de la tierra ¿Y sabes qué sucedía ahí o por qué has hecho esos dibujitos? Se encontraban dinosaurios Encontraban dinosaurios Muy bien, ¿y el último dibujito que queda? Quedan dos, este y este Ah, perdón, que no lo había visto Pues venga, ¿otro dibujito? Este es Cinco firmas de fe en globo La vuelta al mundo La vuelta al mundo en ochenta días Que viajaban en barco, en elefante y en el tren y en el globo Muy bien Y en cinco semanas en globo, ¿sabes lo que pasaba? En el de abajo ¿Sí? ¿El qué? Se rompía el tren Ah, vale, por eso marchaban en globo Pero este es de la vuelta al mundo Muy bien, gracias Adrián Y en el de abajo